Ya tenemos ahí en marcha esa apertura americana. Venga, tenemos el gráfico del SP500. NASDAQ, LAW. A ver este enlace. El Euro-Yen. El gráfico de cuánto está esto de una hora. Es el gráfico de una hora. El gráfico de una hora y como ven, en qué activo, Samuel, en el Euro-Yen. No, creo que ahí... O en el AUDECAT. En el AUDECAT. Australiano-Canadiense. Vamos a ver, en el gráfico comenta de 15-30 minutos. Sí. Ya está en cuatro horas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! vamos a entrar vamos a hacer aquí unas compras australiano que fue en el unas compras en el audecat audecat, entramos en compras audecat CAD, CHF, Canadiense, Franco, Suizo. A la baja sería, en este caso. Bien, yo vale, ya coloco una entrada en el AUDECAT. Bueno, ahora tenemos esa. Vamos a ver qué están haciendo en la apertura. En el Dow, en el S&P 500, en el Nasdaq. Parece que está empezando a tirar más. Pero bueno, como siempre pasa en las aperturas, lo que ahora parece que se va arriba a las nubes, en un rato puede estar otra vez en un punto de partida o más abajo. Eso es fruto de ese aumento de la volatilidad. Gracias. 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 110. 88. Ya no le ha alcanzado. Si lo rompe aquí que vaya a testear otra vez estos niveles de aquí. Parece que está consolidando. Sí. Podría pegar un empujón como mínimo o reempujón hasta este nivel de aquí y volver a testear este nivel de aquí. Pero. Todo puede pasar. Claro. Y más cuando por en medio está alguien que actúa como valor refugio. Voy a mirar esos cinco minutos, eh. Libra dólar. Libra dólar. Libra dólar. Pero tiene que cumplir esas reglas, por así decirlo. Que haya rotura, que es una rotura limpia, sin pulva, una rotura limpia de como mínimo 12 o 15 pips. Y que el RSI esté como mínimo en la zona de 25 o si puede ser un poco por debajo mejor. Pero a partir de ahí ya podríamos darle al gatillo. Para 5 minutos, ¿eh? Es una operativa contra tendencia. Todos nos explican que la tendencia es nuestra amiga, ¿no? Sí, realmente sí, porque... Pero es una amiga a su manera, ¿eh? Porque lo mismo te puedo dar que te puede quitar. Entonces... Las tendencias dan alegría, sobre todo lo que os decía, ¿no? Cuando tienes operaciones abiertas ya tienes cumplido tus objetivos. Y oye, pillas una tendencia a favor y vamos, te apañan el mes, inclusive a veces el año, pero bien. Pero bueno, más allá de eso, ¿se puede operar contra tendencia? Mira, por supuesto. ¿Hay tres que operan contra tendencia y que son consistentes? Sí. ¿Hay tres que operan contra tendencia y no son consistentes? Sí. ¿Hay tres que operan a favor de tendencia y son consistentes? Sí. ¿Hay tres que operan a favor de tendencia y no son consistentes? Sí. Me saltó el stop del... del lado de... Cat. Sí, era el lado de Cat. ¿El lado de Cat ha saltado el stop? Sí, una vela bajista bastante fuerte. Claro, pero lo tenías muy ajustado entonces. Sí, lo teníamos ajustado. Ah, vale, vale. Sí, 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 lo teníamos ajustado. Vale, vale. Me comenta Joaquín que él entra a la sala y no ve ni escucha nada. Caramba, qué raro que está, desde un smartphone. Ah, déjale preguntar. A ver si no es el link correcto. No, pero sí estaba en la sala, solo que no ve ni escucha nada. Bueno, entonces, problema o bien de su dispositivo seguramente o de su conexión. Muchas veces, si seguimos sobre todo a través de los smartphones, pues, si no tenemos una recepción de calidad, de señal muy buena, pues, a veces da problemas. Que se salga y vuelva a entrar, sí, o que refresque la página. Aquí nosotros hemos hecho prueba con smartphones y demás y aquí se sigue bien, ¿eh? Aquí en la... donde estamos nosotros en España se sigue bien. A veces contra eso se hace difícil luchar, ¿verdad? Si no disparamos de una buena conexión. Ah, que estaba desde su celular. Sí, ¿no? Claro. Fibonacci, Fibonacci, ¿quién de la sala opera con Fibonacci? Fibonacci, ¿hay alguien que coopere con Fibonacci? Yo... No está el chico que ayer me estaba preguntando, creo que era Enrique, sobre Fibonacci. Lástima. Ahí están. Ayer hablaba, hicimos una mentoría con Gabriel, que el otro día estuvo en el directo también, ¿verdad? Estamos hace cuatro meses o así que le venimos ayudando y caramba, pues simplemente con la estrategia de Fibonacci, no sé si llevaba 19 operaciones o una cosa así. Bueno, había fallado solo 4 o 5 y durante este mes de entre enero y febrero había fallado una. Entonces está llevando muy buen progreso. Entonces es que igual yo sí lo siento, o sea, desde que estoy aquí en las mentorías contigo he avanzado a un ritmo increíble. Claro. O sea, recuerdo que cuando llegué contigo no se vea ni poner las We Limit. Ah, sí. ¿Recuerdas las? Sí, sí, las órdenes limitadas, las órdenes pendientes. Sí. Es verdad, es verdad. Si no, no, no me desagrada tampoco tu análisis, quién era, que nos compartía Tristán, tu análisis del Eurogen. Está ahí en una buena zona y parece... Hay gente que entra aquí y hay gente que entra cuando tiene una rotura de este nivel de aquí una vez, si se produce el pullback. No se puede entrar aquí, si se hace el pullback, volver a reentrar aquí. ¿Hay alguien en la sala que opere añadiendo operaciones a operaciones que ya tiene en positivo? Yo usualmente no lo hago, pero tengo que ya preestablecer el objetivo. Por ejemplo, esa es el GBPUSD que está esperando la reentrada. ¿Dólar peso mexicano? Me parece que quiere tirar un poco, pero bueno, el gráfico diario está clavado a los 19,21, 19, 18 alto, ¿verdad? Lleva un rato, ¿eh? Ha quedado ahí. ¿Cuál? ¿Alguien tiene otro par controlado? ¿Algo que está analizando? ¿Una posible entrada? Que la comenta y le echamos un poco. Madre mía, Eurolibra, ¿qué? Los índices, ¿qué? Para arriba, ahora para abajo. Ahora va para arriba, ahora va para abajo, ahora va para abajo, ahora va para arriba. ¿Quién no ha estado en esa situación? Mira, 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 que se va para arriba. Mira, 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 que se va para abajo. Ja, ja, ja. Buenos días ahí, pero parados, pero... Ante que el lunes fue festivo y demás... No están. No están. Alejandro... Sí, la libra... No puede operar, evidentemente, pero siempre teniendo en cuenta que está muy, muy abierta a sorpresas, tanto en un sentido como en el otro. Entonces... Lo que decimos, encaramos unos meses con el tema del Brexit fundamentales. Y vamos a ver si el señor Donald Trump se aclara con su guerra comercial con China. Parece que va a haber una extensión de esa... Esa tregua que habían pactado, parece ser, según dicen. Pero ahora también empieza a atacar a Europa, amenazando que puede colocar aranceles superiores a los coches de fabricación europea. O sea, este personaje este es un espectáculo. Porque es lo que es, es un espectáculo en sí mismo. Lo tenemos ahora ahí metido en la Casa Blanca. Típico sueño americano, ¿verdad? Pero bueno, la suerte, por así decirlo, en este caso, es que Estados Unidos, como mucho, puede estar dos mandatos. O sea, como mucho, no lo tendremos que tragar ocho años, lleva ya dos, inicia el tercero ya de mandato. Pues bueno, como muchos nos quedan eso, ¿no? Cinco añitos de aguantar al personaje, como mucho. Pero, ha sido bastante. Sí, sí, pero claro, en este tiempo, pues bueno. Sí, todo puede pasar. Ahí lo tenemos con sus muros y sus mierdas. Y a ver quién hace la gilipollez más grande y a ver quién la tiene más larga y es un personaje que de verdad que... Me ha comentado un profe de economía en la universidad, que justamente es el instrumento para desestabilizar todo este sistema, todo este juego que se tiene. Si al final lo ponen ahí los mismos que pusieron a Obama o que pusieron, no sé, a Clinton, no sé, da igual. Son los mismos que pusieron en su tiempo a Hitler, a Franco aquí en España, no sé, Venezuela con Chávez y demás. Y son los mismos, los mismos que los ponen son los mismos que después los quitan y ya está. Y este es su tablero de juego y punto. Entonces, pues bueno. En los sitios donde, por desgracia, ahora hay dictaduras, pues ven la democracia como la panacea de la solución de todos sus problemas. Y una vez estás en democracia, pues por culpa de la corrupción y por culpa de cómo somos los humanos, pues te das cuenta que resulta que tampoco. Evidentemente es preferir una democracia que una dictadura. Pero es que a veces las líneas que separan unas a otras no son muy, 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 muy lejanas entre sí, ¿eh? Muy lejanas entre sí. Aquí hay gente en la cárcel por pensar políticamente diferente a otra. Y estamos en teoría en una democracia. Pues bueno, pues... Aquí hay políticos que por acatar el mandato del pueblo en unas elecciones democráticas, por acatar la voluntad del pueblo que votó, pues están en la cárcel por defender lo que había salido de unas unas elecciones totalmente legales. Entonces... Y estamos en democracia, pues bueno. Y es una democracia demasiado controlada. O sea, de hecho, ni se le podría llamar democracia. O sea, porque la democracia real solo existió en los tiempos de la antigua Grecia. O sea, y era... O sea, se hacían las cosas completamente diferentes en cuestión de elecciones. O sea, en cuestión de quiénes tomaban las decisiones. ¿Cómo se elegían? Exactamente, ¿cómo se elegían? O sea, eso era una democracia. Era pura suerte. Cualquiera se podía presentar a las elecciones para ser un dirigente de su pueblo, de su ciudad. Cualquiera. El panadero, un... Daba igual, cualquiera se podía presentar. Y tenían un tablero en el cual tiraban una bolita para arriba, ponían las diferentes casillas de los candidatos, y por donde salía la bolita en la casilla que caía el candidato, esa era la persona que se encargaría durante ese espacio de mandato de gobernar. Se elegía por suerte y está demostrado que fue la democracia más perfecta que ha existido jamás. La que se elegía por suerte. Todo lo otro ya es partidos políticos, es... en fin. Es otra historia. Lo que pasa es que, claro, no la tienen que vender como democracia. Bueno, en realidad dentro de lo que estamos es dentro de un sistema capitalista. Y ya está. Y dentro del sistema capitalista, pues hay democracias, que se llaman democracias, porque, bueno, creemos que nos dan derecho a decidir algo cuando realmente no es así, ¿verdad? Pero, y dentro de eso también, desde el sistema capitalista, pues hay dictaduras también. ¿Has leído a Chomsky? No. Es una frase muy buena que dice, ellos entendieron que era más sencillo crear consumidores que someter esclavos. Sí, exactamente, sí, sí. Sí, sí, totalmente. La esclavitud no se ha abolido, se ha puesto en nómina. Está buenísimo. La esclavitud no se ha abolido, se ha puesto en nómina. Ya está. Está en forma de empleo. Mucha gente que trabaja y no tiene para comer. Sí, cierto. Entonces, voy a mezclar, por lo menos, pues un plato de sopa, un chusco de pan, pues tenían. Pero es que hay gente que está trabajando que no tiene ni eso. Y están trabajando todos los días. Y no les da. Tenemos en marcha solo esa de la UDK. Sí, en la de la UDK y ya está. Y ya está. Hay que ir para arriba. Una vez que se ha acercado a este nivel de aquí, pues lo han rechazado, han entrado ventas o han cerrado operaciones de compra. Cuando cerramos una operación de compra, en realidad estamos lanzando al mercado también una orden de venta. Hacen compras en Eurogen. Si los índices terminan por subir, pues eso empujará a que el yen se debilite y, a consecuencia, este gráfico del Eurogen subiría. La debilidad del segundo par implica fortaleza del primero, con lo cual el gráfico sube. ¿En qué nivel está, Tristan? ¿Y si le tiras un fibo ahí, Jordi? Ok. Fíjate, además es que coincide aquí con el nivel de 38. No, exactitud no, que espanta. Y vamos a buscar, volvemos a buscar los otros de PIPs, que prácticamente ya no se hubiera dado el profit. Ya no se hubiera dado el profit, en caso de haberlo visto en su momento. Yo, de verdad, ¿eh? Pionachi. Tengo poca gente que lo utiliza, no sé por qué. Nos gustan las rayitas, los puntitos, las flechitas, los colores, los, no sé. Los mil indicadores. Sí, sí. Estaba buscándome algo que estén sobre compras, sobre ventas, pero no veo nada. No, no. Muchos de los chicos de acá empezaron con XM y me comentaban ayer que veían los gráficos completamente desfasados. Sí. Express muy alto. Y te acuerdas que habíamos empezado ahí para checar CFD. Sí, sí. Correcto. Pero bueno, ya está chequeado. Para eso también sirven las cuentas demo, para ver qué tal. Si ya nos hacen cosas raras con la cuenta demo, pues ya evidentemente ni plantearnos a bien real. Pues entonces ya, o sea, ya la culpa ya no es del broker. O sea, tú tienes también, hay una parte de responsabilidad importante. Hay gente que lo está viendo y sigue ahí. No, tengo problemas con tal broker, con los retiros. Pues saca tu dinero de ahí. No, pero es que volví a fundir la cuenta porque me dijeron, pero vamos a ver. O sea, de verdad. GBP, Audi, Jordi, ¿cómo lo ves? GBP, Audi, ¿dónde está el GBP, Audi? Pues, cinco minutos, nada. En una hora. Sí, para dejar ahí una orden pendiente. De todo este tramo de caída de aquí, ya se ha escapado nivel del 38, del 50 y del 61,8. Y ahora sí que se podría tirar un Fibonacci. Estamos en gráfico de una hora, prácticamente de aquí a aquí sería lo mismo, prácticamente. Vamos a buscar unos 30 pips en la zona de 38. Oro, vamos a checar oro. Sí, cierto, el oro. Uf, el oro, el oro, el oro, le están dando, le están dando bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, el oro también, pues bueno, parece que han entrado fuerte. Ahora, después de este movimiento, podría entrar en el mercado en un lateral o romper máximos y seguir. Sí, pero viene realmente, ya tengo gráfico diario, ¿eh? Gráfico diario. Se ha pasado por el nivel de 38 de Fibonacci. Bien, pero ni el de 50 en el de 61 no. Y se ha ido disparado para arriba. Tiene aquí una zona de resistencia súper importante. Sobre el 1.360, 65. Ahí tengo una zona importantísima de resistencia. Que habrá que ver. Con el oro, yo cuando lo estaba viendo hace unas semanas, lo que parecía caro, ahora es un buen precio para dar al alza. Que fijaros cómo, después de esta caída, cuando estábamos por aquí abajo, esto parecía que se iba al infierno. ¿Vale? Pues igual de, prácticamente de vertical que ha sido la caída, está siendo la subida que está ahí, hasta casi otra vez a los mismos niveles. Previo a esta caída tan fuerte. Esto es gráfico diario, ¿eh? Entonces, lo que decimos siempre, a veces las cosas, cuando parece que más a los infiernos se van, resulta que se da la vuelta. Y al revés, cuando parece que se está yendo a las nubes... Otra vez, el S&P 500 llega a ese nivel del 2.782 y otra vez está siendo rechazado. Bueno, eso, cuando ya testea tantas veces un mismo sitio más o menos, cada vez está más cerca en el momento en que lo pueda romper. Claro. Pero ahí ya se ha acercado. Ha sido rechazado, rechazado, rechazado. Aunque no hayan tocado estas velas, bien bien hayan llegado aquí, pero bueno, los soportes de la resistencia son zonas. No son líneas rectas. Esto de aquí es un soporte igual, exactamente igual que este de aquí, que este de aquí, que este de aquí, que este de aquí, que este de aquí. Son zonas. ¿Alguna entrada que tengas pendiente ahí en la recámara? No, ninguna. ¿Nada? Nada, nada. Sí, está igual. Nada, nada. Esta de la UDK que hemos lanzado ahora y se acabó, no tengo ninguna orden pendiente. No hay nada. Hola, ayer les comentaba en el Zoom que es muy importante ese factor, que a veces entramos a los mercados y ya queremos lanzar dos o tres operativas, cuando a veces la mejor opción es no hacer nada. Correcto. 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 Pero eso es una de las cosas, una de las habilidades, por así decirlo, que se va adquiriendo con el tiempo. Yo por eso es un paso importante cuando alguien, el cual empieza en esto, llega un momento que te dice, caramba, y tú, que es que llevo dos días, que es que no me sale ninguna operación para hacer. Perfecto. Perfecto. Bueno, gente, llevamos más de una hora de sesión. Vamos a dejarlo aquí con esta operación. Como sabéis, a través del canal de Telegram hacemos seguimiento. Ha sido un auténtico placer compartir este rato con vosotros como cada día. Mañana volveremos a estar aquí. ¿De acuerdo? Frase del día sin acción, las mejores intenciones del mundo son solo eso, intenciones, y se quedan ahí, en la paja mental, que digo yo. ¿Verdad? Precisamente. Bueno, Jordi, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un saludo. Gracias, Tristán.